Bueno, apedrearon una combi. Utilizada para el transporte de pasajeros. Esto ocurrió en Camino de Cintura y Avenida Espora. Esto es en Bursaco. La zona se la conoce como la Rotonda del Vapor. Y aparentemente este tipo de ataques son moneda corriente. El hecho, este puntual, donde la combi fue apedreada, se produjo ayer por la tarde. No hubo que lamentar heridos, ya que el transporte iba sin pasajeros. Pero imagínense la situación de inseguridad que viven los troferes. Bueno, estamos recibiendo más imágenes. Vamos a tener ya mismo testimonios. Cristian Combi es titular de la combi atacada. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, Lorena. ¿Cómo estás? Un placer saludarte. Cristian Campi es mi nombre. Cristian Campi. Campi, sí, te presenté como Cristian Campi. Escuchame, Cristian. ¿Esto es moneda corriente? Es moneda corriente, lamentablemente, y no solamente en ese lugar. Hay varios puntos donde nosotros recibimos ataques con piedras. Bueno, el otro día ustedes mostraron el chofer de la línea 57 en acceso oeste. Ese es uno de los puntos. Lo que es la ruta 1001 en la zona de Libertad, en Merlo. El camino a la Ribera, en Merlo. En zona sur, por ejemplo, el acceso sudeste, Triángulo de Bernal. Ah, tremendo. Autopista La Plata. Sí, sí, sí. Hay muchos lugares donde... Un inventario de todos los lugares. Sí, sí. Tiran piedras para que el vehículo se detenga. Inmediatamente aparecen personas para robarte. Lo ideal es no detenerse inmediatamente. Lo que pasa es que el impacto, el estruendo que uno siente en ese momento, que no se lo espera, es algo que te asusta, muchas veces puede causar también que se cierre el control del vehículo y pueda pasar a mayores, ¿no? Vas manejando. O imagínate que vas tranquilo, nadie se espera que vaya a explotar o que vaya a tallar un vidrio. O vas tranquilo y de repente es esa explosión y es algo que, bueno, que uno lo sorprende, ¿no? No, o puede lastimar matar a un pasajero y ahí, bueno, según tu pericia, poder controlar el vehículo, gritos de los pasajeros. Entonces, ¿repetir los lugares peligrosos? Mira, Camino de Cintura, prácticamente en la zona ahí donde pasó eso, es una zona también donde hay una obra, que están haciendo un bajo nivel, y bueno, y se suele acumular tránsito y suele haber ahí robos. Pero te digo, la Ruta 1001 en Merlo, Camino de la Ribera de Merlo también, el acceso este, el otro día el ejemplo de la línea 57, el Camino del Buen Aire, ahí es algo loco, porque cada tanto en el Camino del Buen Aire hay un control policial, esos containers, ¿viste?, de policías. Cuando me pasó a mí y llegué a uno de ellos, la policía me dijo, ah, bueno, pero no te lastimaste, no, es algo común, sí, acá siempre pasa. Como algo normal, cuando en realidad es una locura, como vos decís, si una persona va sentada en esa ventanilla, le rompe la cabeza. Un policía no tiene que hacer comentarios de vecino, un policía tiene que asistirte, tomarte la denuncia y salir urgente a buscar a tus sinvergüenzas. Claro, te dicen, no, lo que pasa es que acá es una zona así, suele pasar, si vos no te lastimaste, está todo bien. No, falta que te ponga las manos en jarra el tipo. Claro, y entonces, pero no vas a llamar por teléfono a ver dónde fue, mirá, fue en el arroyito que pasé hacia acá un kilómetro, bueno, ahora vemos, todo así, con absoluta normalidad, como que es algo normal, y bueno, y así me fui con el vidrio roto yo esa vez. Bueno, Triángulo de Bernal es otro de los lugares, la autopista La Plata-Buenos Aires también, Guillermo. Bueno, Cristian, quedamos atentos, ahí tenemos las fotos y están llegando algunos videos, no solo de tu caso, sino de otros casos que coinciden con tu testimonio. Te mandamos un abrazo y quedamos a disposición. Un fuerte abrazo a ustedes y gracias por difundir. Abrazo. Abrazo, Cristian Campi, es titular de la combi que fue apedreada ahora, pero aparentemente esto pasa todos los días. Vamos a seguir con el tema.